Es el Volta y Centro Que bonito va Miren que bonito es Miren que bonito es Y es donde llega Ay Dios mío Señor Ya vamos a tener que Sí hombre ¿Es un carro el día ahí no? Por persona Yo vi una bella No la comé Pero nosotros llevamos una paliada Y nos la comemos Sí hombre ¿Vale a mano a ver? Claro Una puputa Gracias.